Música José Aguirre, presidente del COSEP, dijo que este año la economía podría caer respecto al año pasado entre menos 7 o menos 20% en el escenario más negro, lo que se traduciría en más desempleo y pobreza para los nicaragüenses. Es complejo porque mayo es el mes donde empieza prácticamente el ciclo agrícola con la siembra y tenemos en este sentido, ante la falta de habilitación, una realidad que se está viendo en que hay sectores que están teniendo una menor cantidad de manzana sembrada y que además están por el costo de los implementos de los insumos, están entonces también teniendo que aplicar menos insumos y eso se va a reflejar en una menor productividad. Entonces ya esto sumado al problema que ya conocen ustedes desde el año pasado, de caídas del mercado interno, de construcción, de urbanización, de comercio, de servicios, etc. Ahora teniendo problemas en el tema agrícola, entonces vamos a ver que la caída del año pasado sería superior y hay escenarios que van desde una caída de menos 7% hasta escenarios extremos que quisiéramos, por supuesto, que no llegaran a suceder, de menos 20. Y cuando hablamos de escenarios extremos negativos, lo que la gente se tiene que dar cuenta es que esos escenarios simplemente se traducen en más desempleo, en más exilio y eso al final del día es una situación que no queremos para el país y que por lo tanto insistimos en que tiene que haber una priorización. Si realmente hablamos en nombre de los pobres o a favor de los pobres, es que realmente tomemos entonces las decisiones que eviten engañar a la gente más vulnerable.